Un servicio que es para que la gente, sobre todo mayor, cuando tiene una situación de alarma o que se encuentra mal o que tiene una caída, lo único que tiene que pulsar es una medalla para que salte en un sitio, en lo que se suele denominar centralita, sea atendido. Ellos llaman, si todo va bien, es el sol y podemos ver lo que demandan, automáticamente se inicia el protocolo. Se mira si es con acuda o sin acuda, con acuda es que nosotros tenemos la llave, por tanto tenemos que acudir, si es en acuda lo que hacemos es directamente llamar al familiar de contacto para que acude a él. Si es con acuda, pues desde departamento de personal de Imperial, lo que hacen es poner en funcionamiento a la persona que va a asistir, se van al despacho, cogen las llaves, el maletín y salen hacia el domicilio de esa persona. Y una vez que ya están en ese domicilio, pues actúan en consecuencia, miran a ver la gravedad de la situación y a partir de ahí ya se tienen que llamar a unos servicios médicos o si no es necesario porque realmente a lo cual ha sido una caída, valoran y no hay consecuencias. La mayoría de estos servicios la gente lo valora por el tema de la medalla, hay que reconocerlo. Y cuesta mucho que lo vean también la gente mayor como algo de un seguimiento y tal. La gente que está con nosotros le gusta eso, ese trato y además hablar siempre con la misma persona. Eso da una confianza, eso hace que se haga a ti. Tienes que conocer perfectamente a la persona, por lo cual también sabes su situación social y hasta qué punto esa persona necesita más o menos apoyo.